Buenos días a quienes nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Yesenia Carapio y hoy les acompañaré en esta presentación de los servicios renovados de la Biblioteca Municipal de San Juan del Lurigancho. Es un importante logro del cual participa también la Biblioteca Nacional del Perú. Para esta mañana nos acompaña Yesenia, que es jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Luis Aliaga Díaz, subgerente de educación, cultura, deporte y juventudes de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, Carla Quinto, quien es bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de San Juan del Lurigancho, Lili Romero, quien es coordinadora del equipo de políticas bibliotecarias y capacitación de la Biblioteca Nacional del Perú, Álex Alejandro, quien es director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias por acompañarnos. La presentación de los servicios renovados de la Biblioteca Municipal de San Juan del Lurigancho nos llena de mucha emoción, pues suma mucho el esfuerzo constante de mejorar la calidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios bibliotecarios en nuestro país. A través de las asistencias técnicas, una labor que desde la Biblioteca Nacional del Perú promovemos para poder generar y fortalecer la capacidad institucional y el desarrollo de competencias en las bibliotecas como también en los bibliotecarios, en aspectos de la gestión bibliotecaria, ¿no? Como la colección, los servicios bibliotecarios, aspectos en la capacitación del personal, la infraestructura, los equipos tecnológicos o audiovisuales, el mobiliario, entre otros. Ahora, para conocer más sobre la importancia de las asistencias técnicas bibliotecarias, cedo la palabra a nuestro jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Aesio Neira. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yesenia, por el pase, por la introducción. Yo quisiera, digamos, simplemente compartir unas breves palabras para compartir también, por supuesto, con ustedes, la gran alegría que significa la reapertura de bibliotecas, pero también, por supuesto, bibliotecas, bibliotecas públicas municipales que hacen un gran esfuerzo por renovar servicios, por renovar e innovar también las maneras en las que se siguen acercando a los usuarios, maneras a través de las cuales también contribuyen a brindar justamente una experiencia cada vez mejor, una experiencia cada vez más moderna, una experiencia bibliotecaria, además, que pone siempre en el centro de sus búsquedas al usuario, al lector, a la lectora, pero también, por supuesto, a los potenciales usuarios, ¿no? Es decir, bibliotecas que también asumen el rol pues de llegar a cada vez más personas y de esa manera multiplicar el número de usuarios que son beneficiarios de los servicios específicos de una biblioteca pública municipal y en este caso, por supuesto, la biblioteca pública Ciro Alegría del distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito además, pues, más grande de nuestro país y por lo tanto también un distrito, pienso yo, que tiene una gran responsabilidad de cara a sus vecinos, a sus pobladores, una gran responsabilidad en términos de seguir garantizando el acceso o el ejercicio del derecho al acceso a la información, a la cultura y a la información y por supuesto también seguir, pues, y eso es lo que estamos de alguna manera celebrando y compartiendo el día de hoy, ¿no? Seguir pensando siempre en maneras innovadoras, repito, a través de las cuales se puede seguir, digamos, brindando mejores servicios y servicios de cada vez mayor calidad. Yo quisiera también mencionar que desde el Sistema Nacional de Biblioteca, desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, se ha venido brindando asesoría técnica de múltiples tipos, ¿no? Por supuesto, siempre del ámbito bibliotecario, con ánimos de que estas asistencias técnicas permitan generar, pero también fortalecer la capacidad institucional de cada una de las bibliotecas públicas, pero también asistencias técnicas que buscan y ojalá hayan permitido el desarrollo de cada vez más competencias en el personal que está a cargo de las bibliotecas, ¿no? En temas como, pues, la gestión de colecciones, la gestión de servicios, la gestión del personal, temas también relacionados con la propia infraestructura, con la disposición del mobiliario, de las estanterías y demás, ¿no? Y dentro de este marco, dentro del marco del trabajo amplio, ambicioso, que se ha venido teniendo en términos de asistencia técnica, podemos también decir que se han brindado solamente durante el año 2021 alrededor de 25 asistencias técnicas, ¿no? Entre las cuales se suman 17 bibliotecas públicas municipales, cuatro bibliotecas especializadas, una biblioteca comunal, una biblioteca escolar, una perteneciente a una institución de educación superior y otra de un centro cultural, una biblioteca de un centro cultural, y a la vez hemos podido contribuir con el desarrollo bibliotecario en 13 departamentos como consecuencia de esta asistencia técnica, ¿no? Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Pasco, Junín, Lima, Huancabelica, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua, ¿no? Entonces, esperamos, por supuesto, que esas asistencias técnicas no solamente sean de gran provecho para las instituciones beneficiarias, sino que, y ojalá sea así, repito, que estas asistencias permitan justamente el desarrollo y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas municipales en el país. Necesitamos, el Sistema Nacional de Bibliotecas necesita bibliotecas públicas que destaquen, bibliotecas públicas que se distingan de las demás, justamente con ánimos de que estas sirvan como referentes, como modelos a seguir por otras bibliotecas públicas municipales. De manera que quiero, para terminar, felicitar también, desde luego, el gran esfuerzo que se ha hecho desde la Biblioteca Ciro Alegría de San Juan de Lurigancho, aquí en la ciudad de Lima, y confío en que sea una biblioteca que cada vez adquiera una mayor relevancia, una creciente pertinencia para sus ciudadanos, ¿no? Que los vecinos de San Juan de Lurigancho encuentren en su biblioteca pública municipal un lugar de encuentro, un lugar de acceso a la información, un lugar, por supuesto, también de reconocimiento entre vecinos y vecinas del distrito, ¿no? Las bibliotecas públicas, o el desarrollo de las bibliotecas públicas, el desarrollo bibliotecario del país es, y esto también siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, es el desarrollo del país, en ese sentido también el desarrollo bibliotecario que se pueda llevar a cabo en San Juan de Lurigancho significará pues el desarrollo integral de los vecinos y las vecinas del distrito. Así que muchas felicitaciones por estos logros que están teniendo y pues larga vida a la Biblioteca Ciro Alegría y que cada vez sea una mejor biblioteca. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecio. Ahora en representación de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho daremos el pase a Luis Aliaga Díaz, que es sugerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que nos va a comentar el labor de la municipalidad y su compromiso con la biblioteca. Adelante, por favor. Muy buenos días. Saludar a todos los funcionarios de la Biblioteca Nacional. En verdad, este, agradecerles a ustedes, ¿no? Y especialmente un saludo del alcalde por toda la asesoría, toda la guía que le han dado a Carla, especialmente que es la promotora de la biblioteca. Y que, bueno, estamos siempre tratando de dar lo mejor a la, a todo el distrito de San Juan de Lurigancho. Yo sé que el distrito es bastante grande. A veces Carla tiene que salir, este, ir a diferentes partes de San Juan de Lurigancho también, porque en la biblioteca sí hemos, hemos remodelado, le hemos dado un adecuado uso, tratando de que ya, este, dar la oportunidad para que la población se acerque, porque en realidad la pandemia, este, nos tocó vivir en un momento bastante difícil, ¿no? Y, y bueno, nos dio la oportunidad de poder hacer los arreglos necesarios, ¿no? Esperemos que, que la población se acerque lentamente, poco a poco. Yo me imagino que tendrá mucho temor también por, por, por la pandemia, pero nosotros acá en la municipalidad, conjuntamente con nuestro alcalde y todos los, todos los trabajadores, siempre vamos a estar, este, con la población para poder darle ese servicio, que es una biblioteca, ¿no? Y agradecer la biblioteca nacional por todo su apoyo. Muchas gracias, y, y bueno, estamos acá siempre para ayudar y para servir. Gracias. Gracias, Luis. Entonces, a continuación, vamos a hacerle la palabra a Carla Quinto, quien es bibliotecaria de la Biblioteca Municipal Ciro Alegria de San Juan del Urigancho, quien nos va a compartir su experiencia de las asistencias técnicas, los cursos que ha llevado, y la reinauguración de su biblioteca. Adelante, Carla. Muy buenos días a todos. Bueno, primeramente quiero agradecer a mi área, a la sugerencia, a mi jefe, el señor Luis Alliaga, también a, al coordinador de educación, a Félix Suyón, y también a, bueno, a ustedes, bueno, a Yesenia, que siempre me ha estado ahí, este, asesorando, ¿no? A todo, a todo el equipo, en realidad. Bueno, quiero empezar en esto, con la apertura de la biblioteca, ¿no? Que se ha dado, les voy a contar un poco sobre la apertura. La biblioteca se ha, este, aperturado el 19 de junio de este año, y, este, de a partir de ese momento, hasta el día de hoy, no hemos parado de hacer nuestras actividades, y a poner la biblioteca a disposición de toda la población de nuestro distrito. Hemos estado, bueno, realizando talleres, más que todo de lectura, y, este, también de pintura y arte creativo para toda la población. Durante todo este tiempo, hemos estado haciendo, bueno, conjuntamente con, con la municipalidad, hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades, y hemos estado llevando la lectura, eh, a los, a los diferentes sectores, ¿no? En los parques de cada, de cada sector, ¿no? Hemos llevado, y nos ha resultado positivamente todo lo que hemos estado haciendo, y también, este, mediante las redes sociales, hemos sido, eh, no, eh, invitando a toda la población para que vengan a, 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 este, a la biblioteca, Ciro Alegría de San Juan del Urigancho, que muchas personas no tenían, este, bueno, conocimiento que la biblioteca, que la municipalidad de San Juan del Urigancho tenía una biblioteca. Pero ahora, este, ha sido muy buena, muy buena, la, bueno, las personas han venido, han venido de diferentes universidades también a preguntar sobre si tenemos libros, sala de lectura, y entonces, yo estaba acá, eh, bueno, estoy atendiendo a todas las personas que, que están viniendo, ¿no? Mi experiencia en cuanto a los talleres ha sido muy bonita, porque he aprendido demasiado sobre, bueno, el material didáctico, y además con, con toda la asesoría que me ha brindado la Biblioteca Nacional del Perú, y los cursos que se ha llevado, ¿no? Sobre procesamiento básico, eh, taller y elaboración de, de proyectos, y tecnologías al servicio de la biblioteca, ¿no? Todos esos cursos me ha servido de mucho, porque en realidad yo he sido nueva aquí, y gracias a ustedes he sabido salir de todas las situaciones que, que ha habido acá en la biblioteca, y los he llevado, puedo decir que he salido airosa de, de, de cada situación, ¿no? Porque, y además, este, bueno, eh, ahora, ¿qué más puedo decir? Invitar a toda la población que vengan a la biblioteca, que vengan, porque ya la estructura, todo está completamente cambiado, eh, los, los mobiliarios son nuevos, limpios, y les invito a que vengan, les invito a que vengan aquí a la biblioteca. Gracias. Gracias, Carla, muchas gracias por tu apoyo también y tu compromiso. Entonces, para. Si no fueran ustedes, yo, yo estaría en nada, no hubiera preparado la biblioteca, tampoco hubiera hecho el inventario, no hubiera hecho los talleres, quizá no me hubiera atrevido a muchas cosas, ¿no? Pero ahora sí, eh, es muy bonito seguir avanzando, y, y bueno, vamos, seguimos, hay que seguir hasta donde se pueda, llevando nuestros libros, las lecturas, y, y sacando nuevos talleres, en bien de la población, en bien de la comida, de San Juan del Uruguay. Gracias, Carla, es increíble compromiso que tú tienes, este, también con el distrito. Ahora vamos a dar el pase para conocer un poco el desarrollo de la asistencia técnica, y cómo se hace posible este apoyo. Nos acompaña también Lili Romero, quien es coordinadora del equipo de políticas bibliotecarias y capacitación de la Biblioteca Nacional del Perú. Este, adelante, Lili. Muchas gracias, Yesenia, muchas gracias a todos, bienvenidos, César, Luis, Alex, Carla, bienvenidos a, a, a este detalle de lo que es el trabajo de asistencia técnica que se hace desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias. Muy bien, como lo ha dicho también Carla, el trabajo que se hace es, se podría decir que es muy personalizado con cada una de las bibliotecas que nos solicitan a través del servicio de asistencia técnica, a acompañarlos en su labor. Carla es un ejemplo muy claro del trabajo que se, que se realiza, ¿no? Carla se contactó a través de su municipio, vía un oficio a la Biblioteca Nacional, solicitando el apoyo, el servicio de asistencia técnica, ya que ella nos indicaba, además, claramente, que nunca había trabajado en una biblioteca, pero que estaba con todo el ánimo de aprender para poder aperturar la biblioteca que se encontraba en ese momento cerrada, y lo que primero le pedimos nosotros dentro del servicio de asistencia técnica, nos toca levantar la información que tiene la biblioteca, ¿no? Cómo se encuentra en esos momentos, está dando servicios, cómo están sus estanterías, sus colecciones, y muy presta ella a darnos toda la información, nos mandó videos, nos mandó fotos, de cómo se encontraba en ese momento la biblioteca, y básicamente estaba no solamente cerrada, sino con las colecciones en el piso, tenía realmente un buen tiempo, ¿no? De que habían estado haciendo remodelación, y Carla nos mostró la situación en la que ella se encontraba, y nos preguntaba, ¿cómo empiezo a trabajar en la biblioteca? Y aquí el equipo de la Biblioteca Nacional, está lleno de profesionales con mucha dedicación, además, al trabajo que se hace en las bibliotecas, uno a uno fuimos levantando creo las consultas que ella tenía, y no solamente sus consultas, sino que además vimos la disposición que pone también las personas que solicitan este servicio, lo solicitan porque quieren aprender, porque quieren saber y quieren brindar este servicio a los ciudadanos, y Carla es una de estas personas que puso todas sus pilas y toda su energía en aperturar su biblioteca. Se inscribió, le decíamos, te falta capacitarte en el curso de organización técnica, se inscribió al curso de organización técnica, te falta capacitarte en servicios bibliotecarios, inscrita en el curso de servicios bibliotecarios, Yesenia muy atenta, nos comentaba, Carla va a ser una de las primeras en aperturar su biblioteca, porque es chancona, es muy inteligente, está aplicada, pone en práctica todo lo que se le enseña, y realmente ese es el trabajo que hemos visto que ha hecho Carla, y por eso nosotros estamos presentando uno de los resultados de este servicio de asistencia técnica, que es el trabajo que se ha hecho con la municipalidad de San Juan de Urigancho, y el trabajo que ha hecho Carla, que está muy bueno, porque ya está brindando servicios, no solamente en la biblioteca, sino que ha aprendido a descentralizar sus servicios a los parques de la propia municipalidad, donde invita a la juventud a acercarse a su biblioteca, para que todos tengan conocimiento de que existe la biblioteca, porque como ella misma lo menciona, muchos desconocían que estaba la biblioteca presente en la municipalidad de San Juan de Urigancho, y ya lo tenemos aperturada. Este servicio se brinda a través de la asesoría que dan los profesionales de bibliotecología, la experiencia además que cada uno de ellos tiene dentro de la biblioteca nacional, y dentro del trabajo que realizan en todos estos años de labor bibliotecaria, conocen el trabajo de cómo desarrollar la organización, cómo gestionar la biblioteca, cómo brindar servicios nuevos en el marco de esta pandemia, todo este tipo de datos, consultas, información, se va levantando, y nosotros hacemos este acompañamiento de asistencia técnica, no solamente de decirle o recomendarle lo que tiene que hacer, sino de acompañarlo hasta la puesta en marcha de su servicio. Y eso es lo que hemos logrado con Carla también, y con otras bibliotecas que están dentro de las solicitudes de asistencia, ¿no? Llegar hasta la puesta en marcha del servicio, y es un orgullo ahora mencionar que la biblioteca de la municipalidad de San Juan de Lurigancho ya está brindando servicios al público, a su comunidad, a una población tan grande como es la población de San Juan de Lurigancho, y de la misma forma, el detalle del trabajo que se hace con las asistencias técnicas a nivel nacional, es este, ¿no? Es el acompañamiento desde capacitar al propio personal de la biblioteca, de explicarles los nuevos servicios que se pueden hacer en el marco de esta coyuntura que nos ha dejado a muchas bibliotecas en una situación de repente difícil, porque no habían estado preparadas para afrontar servicios tecnológicos, pero que ahora, a partir de las nuevas experiencias, del uso de las nuevas tecnologías para acercarnos, también nos han apoyado a llegar un poco más a nuestros usuarios. El trabajo que realizamos desde la DDPB empieza con un simple oficio de solicitud, ¿no? Donde dice hasta un correo, a veces les decimos cuando se contactan por teléfono, envíen un correo pidiendo con quién es el que tenemos que hacer el contacto, y nosotros empezamos, llamamos, nos buscamos a quién tenemos que capacitar, quién es la persona que se va a hacer cargo, y seguimos buscándoles hasta el tema de los módulos bibliográficos también, que en algunos casos vemos que lo necesitan, el tema de la organización, vamos hasta el final con ellos, hasta que logren brindar ese servicio que tanto necesita su comunidad, como es el servicio cultural, el servicio de la información tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Entonces, felicitar primero al equipo también de la Biblioteca Nacional, a Yesenia, que está haciendo el acompañamiento directo de asistencia técnica, a las personas que se comprometen con sus bibliotecas y piden este servicio de asistencia técnica. Felicitar a Carla por la labor que ha hecho, por ser tan aplicada y por cumplir con todo este compromiso hasta llegar a perdurar su biblioteca y a brindar los servicios de asistencia técnica, y felicitar a la municipalidad de San Juan de Lurigancho también, por el compromiso que ha tenido, que entiendo que les llegó el oficio donde nosotros comentábamos, ¿no? Los protocolos que tienen que hacer para atender nuevamente bajo la coyuntura, y se pusieron las pilas inmediatamente también para perdurar su servicio bibliotecario. Muchas felicitaciones a todos los que han formado parte de este trabajo de asistencia técnica, de atención, y de apertura de esta biblioteca, para que todo esto llegue en bien de su comunidad. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias, Lili. Recordar también que pueden solicitar nuestra asistencia técnica por el correo de la DEPB, arroba BNP punto punto P, así como también por nuestros correos institucionales. Finalmente, le cedemos la palabra a Alex Alejandro, quien es director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú, y nos contará un poco más de este importante logro para el Distrito de San Juan de Lili Gancho. Adelante, Alex. Muchas gracias, Yesenia. Un saludo muy cordial a todos, de todas. Es siempre una celebración, la reapertura de las bibliotecas, y más aún en un distrito tan emblemático, pues como San Juan de Lili Gancho. Es importante para nosotros que como comunidad, una comunidad en la que nos apoyamos de manera conjunta, de manera mutua, y podamos acompañarnos en los procesos en que podamos estar. Tenemos diferentes perfiles de bibliotecarios en esta muy bella comunidad, bibliotecarios que están iniciando en este, en esta etapa, en este proceso, bibliotecarios ya con, digamos, un poco más de experiencia, y en esta comunidad, pues, nosotros creemos que aprendemos de todos. Es un aprendizaje colectivo, donde se acompaña en estas asistencias técnicas, en los procesos necesarios, pero también a nosotros nos regresa el conocimiento a partir de la experiencia, en los bibliotecarios, en la aplicación de las diferentes técnicas y herramientas que se ponen a disposición. Es por ello que en esta comunidad, también los, cuando nos toca a nosotros dar o transferir conocimiento, lo hacemos con mucho gusto, pero también cuando toca a los bibliotecarios, que sean ellos los que transfieran el conocimiento a otros colegas bibliotecarios, también lo hacen con bastante gusto, porque la comunidad en la que somos parte, pues, corresponde este aprendizaje conjunto. Y no solamente a nivel de conocimiento, sino también un aprendizaje y una sensación a nivel de redes, que es algo que estamos propiciando muchísimo, que las bibliotecas no vean que están solas, los bibliotecarios no sientan que están solos, sino que también en esta comunidad tenemos esta colectividad focalizada, quizás, en provincias, en tema territorial, pero redes que nos permiten seguir aprendiendo colectivamente, y redes que en suma van a llevar a que se mejore el sistema nacional de bibliotecas. En ese ámbito también saludo, Carla, el esfuerzo que has hecho, tanto Yesenia como Lili nos han venido comentando esta avidez que tenías por las cosas que en algunos aspectos estabas conociendo, y seguramente ya tocará en su momento que también, Carla, tú compartas tu experiencia con otros bibliotecarios en este círculo, digamos, de comunidad. Es importante porque, digamos, a veces hablábamos con Lili y con Yesenia, el viaje más largo es el primer paso, y hay muchos bibliotecarios, bibliotecarias, que teniendo la necesidad de asistencia técnica, pues consideran que es muy burocrático el pedido, la solicitud, que es muy lejano, que cuándo podrán atender a mí, que la lista de espera debe ser larga, cuando en realidad no es así. Y nosotros, ese primer paso que puedan dar los bibliotecarios en contactarse con la Biblioteca Nacional del Perú, como lo decía Lili, ¿no? Es tan simple como un correo electrónico, una carta muy simple, para poder desplegar, pues, y poner a disposición estos recursos formativos que tenemos. Entonces, es una celebración, y luego también aprovecho para, digamos, si bien es cierto, el bibliotecario pone mucho de su lado al formarse, pero también es importante que las instituciones puedan seguir invirtiendo en sus bibliotecas, puedan seguir mejorándolas, dotándolas de los servicios básicos hoy, como son las conectividades de internet, que puedan tener computadoras, y a veces también conocemos las realidades de muchos distritos, y que es un poco complejo, pero no imposible, no imposible poner en prioridad la agenda de una biblioteca que sea, además, un motor de desarrollo de la comunidad. Con eso visitábamos algunas provincias, ahí en Puno, allá por la distancia territorial, pero muy acá, en mi corazón. Hoy mismo estábamos con el gobernador regional, nada más en la mañana, vía virtual, y por ejemplo, en una de las provincias, que recuerdo, fue Acora, su cultivo, por ejemplo, de la fresa, que tenían, que estaban muy orgullosos, además, justo conversando, vimos cómo era la necesidad de que la biblioteca también recoja esos saberes, ¿no? Y que también podría convertirse en una biblioteca, no solamente transferencia de conocimiento de los saberes de este tipo de producción, sino que también una biblioteca de semillas, ¿por qué no? Y bueno, lo mismo con la biblioteca, ahora que en San Juan de Urigancho, viéndolo como un espacio de motor de desarrollo, y no sólo como un espacio educativo, que está muy bien y es muy importante, sino ampliar esta gama, y que sea la biblioteca pública, aquella que articula los aspectos educativos, culturales, de producción, y finalmente de desarrollo de la comunidad. Esperamos que, y invitamos que la municipalidad pueda seguir invirtiendo en su municipio y que pueda tener los estándares, pues, de calidad que todos los ciudadanos y todos los peruanos merecemos. Muchísimas gracias y felicitaciones, Carla, por este gran esfuerzo, y a todos los funcionarios que hoy nos acompañan del municipio, y a seguir invirtiendo más bibliotecas bibliotecas públicas de calidad, y como decía Ecio, que en ningún espacio en el territorio nacional se quede sin una biblioteca pública de calidad donde puedan acceder todos los peruanos y las peruanas. Muchísimas gracias. Gracias Alex. Y bueno, ya hablando para terminar, hacer promoción a la asistencia técnica, igual nosotros por correo electrónico, por oficio, nosotros admitimos su solicitud y comenzamos con el proceso de acompañamiento, ya en distintos casos, ya sea de capacitación, temas de reubicación de la biblioteca, que puede surgir bastante en esos temas de pandemia. Gracias a todos, ahora voy a pedir a todos nuestros participantes que puedan mirar fijamente a sus cámaras, para que el público pueda verlos nuevamente, y hacer las capturas necesarias. Sonrían, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, gracias a todos los que nos han acompañado en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias, gracias, sin permiso. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Gracias, Carla, gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias por ver el video.